Gerardo Notte, en representación de la directiva de la Asociación de Residenciales del Uruguay, ADERAMA, está aquí con nosotros con este importante mensaje para todos ustedes. Las fiestas para todos es algo movilizador, sobre todo para las personas mayores. Las personas que están en un residencial que promedian los 80, 85 años, añoran aquellas fiestas rodeadas con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, y de repente algunos nietos corriendo. Hoy se encuentran dentro de un residencial. Muchísimas de esas personas que podían acompañarlos ya no están. Y la familia que ahora tienen es el residencial. ¿Qué es lo que hace el residencial para tratar de amortiguar o atenuar esa situación que ellos viven? Primero, armamos el arbolito de Navidad, los participamos en el armado del arbolito, ellos ponen las guirnaldas, cada uno hace lo que puede, la capacidad y lo que le permite hacer. Pero son partícipes de ese tipo de cosas. El residencial compra regalitos para cada uno de los residentes y para las cuidadoras. Y se van poniendo con el nombre de cada uno alrededor del arbolito. Y así están durante una semana, cinco o seis días antes de que comiencen las fiestas y ellos están participando y viendo ese tipo de cosas. Aparte de eso, las fiestas se conmemoran con una cena o con un almuerzo o comidas típicas de las fiestas. Entonces, brindamos, brindan con ellos las cuidadoras, pero también los dueños de los residenciales. Es el momento donde se brinda, se pone música y se abren los regalos. De esa forma, la idea de rememorar las fiestas, de rememorar aquellos recuerdos, pretendemos que esto sea la nueva familia, una gran familia, con música, con regalos, con mucha gente, con brindis, con comidas ricas. Y no solamente se pretende rememorar esas situaciones, sino que además desmitificar aquel concepto que tiene la gente de las más llamadas casas de salud y demostrar que un residencial también cumple una función social. Entonces, la idea es hacerles sentir que este es su hogar, que las cuidadoras, que los dueños, que están todo el día presentes ahí, son su nueva familia y que de alguna forma cumplen la función de la ausencia a veces de familiares. Esto es lo que predicamos en Adorama con los residenciales socios. Que cada uno de los residentes sienta que es feliz, que está en su casa, que está rodeado por gente que es igual que él, que tiene las mismas vivencias, las cuidadoras que lo tuvieron las 24 horas atendiéndolo durante todo el año, los dueños que están presentes cuidando que todo esté redondito, que todo funciona a la perfección. Este es un concepto de hogar, es un concepto que permite que estas personas estén felices.